Lo que pasa es que ese teléfono, él lo había sacado a nombre de otra, o sea, se lo había sacado a favor a una persona. Luego de estas declaraciones de quien sería uno de sus familiares, Francisco Lara Rojas, el taxista que se presume, sería el propietario del celular, a través del cual se hicieron las coordinaciones telefónicas con oficinas de la policía para el resguardo de la vivienda de Oscar López Meneses, apareció. Todo en juego, nos hemos preferido acercar a la fiscalía y decirle a la señorita fiscal, acá está el señor, está dando la cara, el señor nos esconde, en el momento que usted nos cite, no solamente diremos lo que tenemos que decir, sino además adjuntaremos todos los elementos de prueba que corroboren su dicho. Lara Rojas dice que se enteró de su inesperada participación de lo que es un escándalo a través de la prensa. Por la prensa y, bueno, por la molestia que le hicieron a mi madre, ¿no? Ustedes, y bueno, ese fue el modo. Tu teléfono lo utilizaron, ¿cómo fue que apareció el número ahí, involucraba esta situación? Bueno, todo eso lo voy a declarar en la fiscalía. La verdad es que no quiero declarar mucho la prensa. Lo demás todo va a ser declarado por la prensa, para la fiscalía. Espera que la fiscalía le notifique hora y fecha para su declaración.